Saúl, Canelo, Álvarez ya confirmó su siguiente pelea para el mes de mayo en su natal Guadalajara y ante esto se pusieron en la mesa muchos rumores sobre la bolsa de dinero que podría ganar por esta pelea. Si bien no será igual que sus dos anteriores peleas su bolsa económica, pelear en México le significa una baja salarial muy considerables. Primero que nada por el tema de pago por evento y el rival que es John Mairon, quien llega como un completo desconocido. En la última pelea de Canelo, ante Gennady Golovkin en la Team Obo Arena de Las Vegas, con capacidad máxima de 20.000 personas, los boletos iban de los 705 dólares, 14.000 pesos mexicanos, hasta los 5.000 dólares, 100.000 pesos. El año pasado, el boxeador Tapatío hizo un arreglo con la promotora Matchroom Boxing por la cantidad de 85 millones de dólares, donde se embolsó al menos 40 millones de dólares por enfrentar a Dmitry Bavao y otros 45 por la revancha contra Gennady Golovkin. Pero se dice que por su pelea ante Golovkin, el Tapatío llegó a ganar un total de 65 millones de dólares por derechos de transmisión, pagos por evento y patrocinios, según marca Claro. Ahora ya con su pelea asegurada para el mes de mayo en el Estadio Jalisco ante John Ryder, Saúl, Canelo, Álvarez estaría asegurando 10 millones de dólares solo por subirse al rim. Todo esto sin contar los ingresos por otros ingresos que le puedan llegar para este pleito. ¡Gracias! ¡Gracias!